Zambrano. Así es, el diputado Tomás Zambrano, quien es el jefe de la bancada del Partido Nacional, ha escrito este día, para los que creen que cuando hablamos de persecución, estamos exagerando, nuestras vidas corrían peligro por la decisión de Luis Redondo de dejarnos afuera del Congreso Nacional, desprotegidos frente a la turba violenta de Libres. Le rompieron la cabeza al honorable diputado Antonio Rivera y sobre eso no hay ni investigación ni acusación, pero cuando el honorable diputado Mario Pérez se defiende de las agresiones es acusado por órdenes del gobierno de Libre, ya estamos igual a Nicaragua y Venezuela. Libre ya lo logró, hoy van contra la oposición política, mañana contra la sociedad civil, empresarios iglesias y medios de comunicación después va a ser demasiado tarde, hay que actuar contra el socialismo del siglo XXI ya, nuestro respaldo y solidaridad a Mario Pérez por la persecución y extorsión política emprendida por este régimen, semejante testamento Sí, se expresó sin embargo Fernando ahora resulta que todo va a ser persecución política Sí Tampoco, o sea Mira, aquí hay un hecho, Cecia aquí hay un hecho y es que hubo hubo Una amenaza Una amenaza Con un arma de fuego Pero ya lo dijo ahí nuestro compañero Luis Anariva con las personas que entrevistó en la noticia anterior se tiene que nombrar a un juez natural por la condición de diputado que tiene el señor Mario Pérez y yo le voy a decir, Cecia, una cosa